liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno los pueblos que marchan y luchan con firme tesón aclamen al dios de la vida cantemos osana que viene el señor agiten laureles y olivos es pascua de dios mayores y niños repitan cantemos osana que viene el señor jesús victorioso y presente ofrece su don a todos los justos del mundo cantemos osana que viene el señor que dios padre nuestro amoroso el hijo y su don a todos protejan y acojan cantemos osana que viene el señor amén salmo 140 antífona suba mi oración señor como incienso en tu presencia señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde coloca señor una guardia en mi boca un centinela a la puerta de mis labios no dejes inclinarse mi corazón a la maldad a cometer crímenes y delitos ni que con los hombres malvados participe en banquetes que el justo me golpeé que el bueno me reprenda pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza yo pondré mi oración a su malicia sus jefes cayeron despeñados aunque escucharon mis palabras amables como una piedra de molino rota por tierra están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba señor mis ojos están vueltos a ti en ti me refugio no me dejes indefenso guárdame del lazo que me han tendido de la trampa de los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén suba mi oración señor como incienso en tu presencia salmo 141 antífona tú eres mi refugio y mi heredad señor en el país de la vida a voz en grito clamo al señor a voz en grito suplico al señor desahogo ante él mis afanes expongo ante él mi angustia mientras me va faltando el aliento pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa me vuelvo a la derecha y miro nadie me hace caso no tengo a dónde huir nadie mira por mi vida a ti grito señor te digo tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida atiende a mis clamores que estoy agotado líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres mi refugio y mi heredad señor en el país de la vida cántico de filipenses antífona el señor jesús se rebajó por eso dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor jesús se rebajó por eso dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos lectura breve romanos capítulo 11 que abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de dios que insondables son sus juicios y que irrastreables sus caminos quien ha conocido jamás la mente del señor quien ha sido su consejero quien le ha dado primero para que él le devuelva él es origen camino y término de todo a él la gloria por los siglos responsorio breve cuántas son tus obras señor cuántas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría tus obras señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cuántas son tus obras señor cántico evangélico antífona granjense amigos con estas riquezas de pecado para que cuando vengan ellas a faltar haya quien nos reciba en las moradas eternas proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén granjense amigos con estas riquezas de pecado para que cuando vengan ellas a faltar haya quien nos reciba en las moradas eternas preces glorifiquemos a dios padre hijo y espíritu santo y supliquemos le diciendo escucha a tu pueblo señor padre todopoderoso que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino y que el pueblo judío sea salvado escucha a tu pueblo señor que los esposos cumplan tu voluntad vivan en concordia y que sean siempre fieles a su mutuo amor escucha a tu pueblo señor recompensa señor a nuestros bienhechores y concédeles la vida eterna escucha a tu pueblo señor acoge con amor a los que han muerto víctimas del odio de la violencia o de la guerra y dales el descanso eterno escucha a tu pueblo señor movidos por el espíritu santo dirijamos al padre la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración o dios que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén